Fans de The Met of The Mir por pantalla. Sabemos que estás deseando que llegue la nueva serie de The Met of The Mir. Aquí tenemos buenas noticias para ti. Se ha anunciado la serie original de Disney Plus Between the World and Me, protagonizada por The Met of The Mir y Bugra Gulsoy. También se publicaron las primeras fotos de la serie. Después de la serie Escape, anunció otra nueva serie original nacional y sus fotos fueron publicadas. Between the World and Me, donde los espectadores encontrarán muchas emociones de sus propias vidas, cuenta la historia de una mujer que intenta llenar el vacío dentro de ella con amor, el juego que juega en las redes sociales para mantener viva su relación, y los hechos que siguieron. La serie, en la que la audiencia será testigo de los efectos de las relaciones en las personas, y los grandes cambios internos que experimentan a través de las relaciones, pronto se encontrará con la audiencia.